Hola Aquí les voy a enseñar Un zinc que le hice Alexander Como lo podrán ver aquí en mi cuarto No me quedó muy bien que digamos Pero bueno Espero les guste Más a ti Alexander, te quiero mucho Te mando un besote hasta Oaxaca Me invito a su fiesta, bye